Y para toda la bola de borrachos, ya llegó Barón de Chicago Hoy cantamos de parranda, por mujeres por un lado Ves nos aguita mi compa, andamos bien paniqueados Porque andamos en el cuiri, pero todos reñervados Hay que seguir el desmadre, esta noche es de nosotros Saquen la pinche bolsona, para ponernos bien locos Cántenle mi compañero, pa' ponernos bien babosos Andamos amanecidos, en el pinche reventón Aquí no se aguita nadie, andamos en el avión Pa' seguir toda la noche, pasándola bien perrón Y nos vamos hasta San Luis Potosí De arriba a Chicago, compa Seguido hacemos desmadre, nos juntamos la ferrada Con nosotros andan morras, que no se aguita pa' nada Pa' quien les gusta el desmadre, también andan bien entradas Porque nunca hemos torcido, cuando andamos en desmadre Es un lugar reservado, que no muchos se lo saben Y un segundo y nos pone el dedo, se va a ir a chingar su madre Andamos amanecidos, y no me ha visto mi paisa Andamos dinatizados, y tenemos gente armada Para que cuide el terreno, también mi mansión privada Arriba, arriba, arriba ¡Gracias!